¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 8 de la novela ligera de Kimetsu no Yaiba. Así es, esta sección que estamos trayendo semana a semana para complementar la historia original de Kimetsu con grandes historias de diversos personajes. Y en esta ocasión, como ya habrán visto, toca contar la historia de Mitsuri y ese secreto que guardaba, además de sus relaciones con Shinobu e Iguro. Así es, esto se pondrá muy interesante. También recuerden que ya tenemos activada la función de miembros del canal por si quieren unirse y apoyarnos, además de recibir algunos beneficios por parte de nosotros. Pero bueno, sin alargarnos más, comencemos de una vez. Este capítulo está titulado El secreto de Mitsuri. Efectivamente, y bueno, a la hora de tratar de ubicar esta historia en algún periodo temporal, es un poco complejo, ya que no estoy muy seguro y no se nos da ningún hecho que nos pueda posicionar. A mi parecer, este es un punto antes de conocer a Tanjiro, aunque al final sí aparece, pero júzguenlo ustedes mismos. La historia comienza presentándonos uno de los pensamientos de Mitsuri acerca de Shinobu, ya que desde que Mitsuri conoció a Shinobu deseaba llevarse bien con ella, debido a que ambas eran chicas, además de ser pilares. Y sabemos que en el cuerpo de cazadores de demonios normalmente no hay muchas mujeres, por lo cual este era uno de sus objetivos. Todo iba bien en la relación de estas dos amigas hasta que se presentó un problema, ya que Mitsuri le comentó a Shinobu que su objetivo al unirse a los cazadores de demonios era encontrar un esposo. Ya que ella pensaba que lo mejor es encontrar a alguien que fuera más fuerte que ella, mencionando que todas las chicas desean encontrar a alguien que las proteja. Posterior a esto, ella se enteró de la historia de Shinobu y el motivo por el cual ella se encontraba en los cazadores de demonios, conociendo la tragedia que la llevó a esto, después de la muerte de sus padres a hermanos de los demonios y posteriormente también la muerte de su amada hermana. Por lo que cuando Mitsuri se enteró de todo esto, pensó que Shinobu claramente pensaría muy mal al respecto de ella, ya que ambas motivaciones eran por completo diferentes. Mientras que Shinobu tenía motivos muy fuertes y serios para formar parte de esta organización, Mitsuri simplemente lo hacía por encontrar el amor, lo cual no congeneaba muy bien y estaba claro que Shinobu pensaría que este era un pensamiento superficial y lo más probable es que Shinobu odiaría a Mitsuri después de esto, haciendo que esto causara una enorme preocupación en Mitsuri. Posterior a esto, cambiamos de escenario y pasamos directamente a la finca mariposa donde normalmente se encuentra trabajando Shinobu, ya que ella se dedica a la fabricación de venenos además de dar tratamiento a los cazadores heridos. Pero en este momento recibió la visita de Obanai Higuro, quien se encontraba preocupado porque Mitsuri había estado actuando muy rara, y es por eso que le preguntó a Shinobu si ella tenía idea de lo que le estaba ocurriendo. Pero Shinobu la verdad es que no se había percatado de nada, por lo que le preguntó a Higuro a qué se refería al decir que Mitsuri estaba actuando raro, ya que en este punto Higuro había abandonado sus actividades como pilar por esta situación, lo cual aseguraba que lo que le ocurría a Mitsuri era importante. Entonces Higuro comenzó a hablar diciendo que en lugar de comer 100 palos de dango como acostumbraba, había comido 50, a pesar de que era su dango favorito. Además recientemente le hablaba de una manera simple y breve, como si no lo conociera. También estaba tratando de esta misma forma al resto de pilares, lo cual era algo muy preocupante para Higuro. Además también confirmó que Mitsuri llevaba casi medio mes actuando de esta misma forma, ya que al parecer Higuro tenía un registro detallado de las actitudes de Mitsuri. Por lo que finalmente decidió retirarse diciendo que estaría al pendiente de Mitsuri, pero también pidiéndole a Shinobu que la vigilara. En este momento Shinobu pensó que era conmovedor toda la preocupación que mostraba Higuro, pero se molestó ya que siempre cuando se trataba de Mitsuri, Higuro ignoraba todo lo demás y se enfocaba en ella. Por lo que empezó a pensar en Mitsuri y a preguntarse si realmente le estaría ocurriendo algo, ya que en el fondo también era una querida amiga para Shinobu. Ahora sí pasamos al escenario donde se encontraba Mitsuri, ya que ella se estaba enfrentando contra un demonio con el objetivo de salvar a una pareja. Debido a la preocupación de Mitsuri y todos estos problemas que estaba acarreando, ella quedó ligeramente herida de su mano y de la mejilla. Pero logró asesinar al demonio y así salvar a la pareja, la cual le agradeció profundamente, además de comentarle que la mujer estaba embarazada y que su hijo nacería dentro de tres meses. Después de agradecerle a Mitsuri muchísimas veces por salvarlos, la pareja simplemente se retiró. Mientras tanto Mitsuri pensó que el demonio no era tan fuerte, por lo que lo normal habría sido acabarlo sin ningún daño para ella, por lo cual se comenzaba a presentar un problema para Mitsuri. A pesar de su herida, ella no sentía dolor y simplemente siguió patrullando, aunque sentía su cuerpo extremadamente pesado mientras lo hacía. Por lo que decidió dirigirse a un restaurante donde ordenó una enorme cantidad de comida, pero esto solo era la décima parte de lo que normalmente comía. Así que en este punto Mitsuri estaba comiendo muy poco. Mientras se encontraba en esta situación, Mitsuri comenzó a reflexionar, ya que su objetivo original siempre fue conseguir un esposo. Pero en este punto, después de saber lo que había ocurrido con Shinobu, ella estaba intentando tratar muy seriamente su deber como pilar, por lo que su intención era sellar sus sentimientos y no seguir de enamoradiza como normalmente lo hacía. Pero al parecer el destino jugaba mucho con ella y continuamente hacía que quedara en situaciones que la conmovían muchísimo, ya que en alguna ocasión casualmente terminó escondiéndose de la lluvia junto al pilar de la llama Rengoku. Haciendo que este se quitara el Aori y se lo diera a ella diciéndole que se lo pusiera ya que se resfriaría. Después de eso fue testigo de que el pilar de la piedra, Himejima, inesperadamente mostraba su lado lindo cuando llevaba un pequeño gato y decía Kitty eres tan linda. Luego se encontró con el pilar del viento, Sanemi, por accidente cuando le estaba alimentando a escondidas lo que parecía ser un cachorro abandonado. Y presenciando la expresión del pilar del agua, mientras estaba dormido en un pasillo. Después de esto también Usui la agarró mientras tropezaba y casi se cae diciendo, cuidado no te caigas de una manera tan ingrata. Y finalmente Higuro incluso le pidió que fuera con él a una tienda de udon recién abierta, por lo que las tentaciones de Mitsuri eran muchas y muy claras. Lo que hizo que se pusiera muy nerviosa frente a Shinobu, ya que como habíamos dicho sus motivaciones no eran nada comparada a las de ella. Finalmente también fue herida por un demonio que no pertenecía a las 12 lunas superiores, lo que hacía que en este momento se sintiera extremadamente deprimida y ni siquiera tuviera ganas de comer a pesar de que si tenía hambre. Por lo que empezó a recordar lo que en algún momento le había mencionado Shinobu. Ya que sabemos que Mitsuri es diferente de las demás personas debido a que su masa muscular es 8 veces más grande que la de ellos, lo que significa que su densidad muscular es extremadamente alta. Debido a esto Shinobu le había recomendado comer al menos 8 veces más la cantidad de una persona normal, a lo que Mitsuri se preocupó diciendo que los demás pensarían que es asqueroso que una chica comiera tanto. Pero Shinobu le reafirmó que si hay alguien que le impide comer correctamente no vale la pena ya que está atentando contra su seguridad y realmente no la quiere, lo cual consoló a Mitsuri. Después de tener esa conversación con Shinobu, Mitsuri fue a comer con Higuro quien era conocido por comer muy poco y en ese caso Mitsuri pidió su porción normal pero Higuro no la criticó, incluso le ordenó que comiera lo suficiente. También Higuro fue el que le entregó un par de medias rayadas las cuales complementaban su uniforme. Mientras Mitsuri recordaba todo esto apareció Higuro en el restaurante, lo cual hizo que se pusiera nerviosa ya que en ese preciso momento estaba pensando en él. Además Higuro le preguntó de una forma muy seria a Mitsuri que era lo que le había ocurrido ya que observó que estaba herida y además le hizo esta pregunta muy molesto, por lo que Mitsuri supuso que seguramente Higuro estaba pensando que ella era muy débil. Y cómo podría ser que un pilar fuera herido por un demonio que ni siquiera pertenecía a las lunas superiores, por lo cual ella no sabía qué decir hasta que Higuro dijo muy molesto que dónde estaba esa basura que se atrevió a dañar esas mejillas sonrojadas de Mitsuri. A lo cual ella le aclaró que había sido un demonio, por lo que Higuro quería salir a rematar a ese mismo demonio, pero ella confirmó que ya lo había detenido y el demonio había sido derrotado. En ese momento Mitsuri se dio cuenta que Higuro realmente estaba preocupado por ella y no le quería reclamar nada. Además de mencionar que desde que entró al cuerpo de cazadores de demonios, Higuro siempre fue muy amable y cuidó de ella varias veces. En ese momento Higuro le preguntó a Mitsuri qué le ocurría, pero debido al tono sincero de Higuro y su mirada seria, su corazón comenzó a latir furiosamente de nuevo. Y debido a que había prometido sellar sus emociones y no mostrar en verdad lo que sentía, decidió irse del lugar y dejar a Higuro, solo pagó su comida y salió corriendo del restaurante. Mitsuri se sentía muy mal por dejar a Higuro, quien incluso había mostrado preocupación por ella, pero sabía que no podía seguir dependiendo de Higuro, por lo que simplemente se alejó del lugar. Después de eso pasaron unos días y la tensión que tenía Mitsuri solo siguió incrementando, ya que su cuerpo era tan pesado que ya no podía usar sus técnicas con la espada fácilmente, por lo que se preguntaba si podría seguir manejando sus deberes como Pilar. Posterior a esto recibió una invitación de Shinobu para ir a la finca mariposa, normalmente le habría encantado ir con su amiga, pero en esta ocasión debido a lo que estaba ocurriendo se sentía muy incómoda. Aún así se dirigió con su cuerpo pesado a la finca mariposa. Durante su camino se encontró con un chico a quien Mitsuri había salvado anteriormente también con su madre. Diciendo que la había estado buscando por mucho tiempo, Lee le comentó que su madre trabajaba en un restaurante, además de que probablemente se molestaría si se enteraba que estaba buscándola, por lo que Mitsuri lo llevó a una casa de té que frecuentaba. Comenzaron a platicar y como Mitsuri tenía un hermano menor de casi la misma edad, ella lo trató como si fuera su propio hermano. El chico le dijo a Mitsuri que quería ser carpintero tal como su padre, quien había fallecido hace 3 años, mientras construía un puente se cayó al río y no sabía nadar. En ese momento Mitsuri empezó a recordar el momento en que salvó a ese chico y a su madre. Entonces el chico comentó que él deseaba ser carpintero, pero debido a lo que le ocurrió a su padre, su madre no quería que él hiciera lo mismo, por lo que prefería que trabajara en una tienda. Entonces a escondidas de su madre decidió buscar a un maestro carpintero que su padre conocía y así cumplir su objetivo, pero Mitsuri no entendía realmente por qué la estaba buscando a ella. Entonces el chico le comentó a Mitsuri que en el momento en que ella lo salvó se veía muy genial, pero ella pensó que en el momento cuando lo salvó apenas era una novata, por lo que claramente no era genial. Entonces trató de decírselo al chico, pero él muy emocionado dijo que es increíble, ya que arriesgó su vida para salvar a dos desconocidos. Aunque la hayan golpeado era claro que ella era mucho más genial que los demás. Las honestas palabras del joven golpearon el corazón de Mitsuri. Entonces el chico comenzó que al ver lo genial que era Mitsuri, él deseaba seguir sus pasos y hacer lo que realmente quería a pesar de que su madre se opusiera. Es por eso que se convertiría en un carpintero e iba a construir un puente que fuera más grande e impresionante que el que construyó su padre. Y esta era la razón por la que el chico estaba buscando a Mitsuri, ya que después de decírselo simplemente salió corriendo y la dejó completamente sorprendida. Posterior a esto Mitsuri se dirigió a su destino original, el cual era la finca mariposa, donde fue recibida por Aoi, quien la llevó al dojo de entrenamiento. En donde normalmente entrenaban los cazadores heridos y también Shinobu y las chicas. Esta era la primera vez que Mitsuri visitaba el dojo, dentro de él se encontraba Shinobu con dos espadas de bambú. Y entonces le pidió a Mitsuri que entrenara con ella, antes de que Mitsuri respondiera que sí, Shinobu ya estaba lista para enfrentarla. En ese momento Mitsuri quedó impactada y Shinobu rápidamente se acercó hacia ella y le quitó la espada sin ningún problema. Lo que hizo que Shinobu lanzara una mirada muy aguda a Mitsuri y le dijo que ni siquiera había usado la mitad de su habilidad. Por lo que sin importar que estuviera descuidada, debería haber podido esquivar ese ataque, diciendo todo esto de una manera muy dura como si la estuviera regañando. En ese momento Shinobu se relajó y observó a Mitsuri, quien al parecer no había comido lo suficiente. Mencionando que ella no era sorprendente, pero Mitsuri sí tenía múltiples cualidades que la convertían en una excelente espadachín. Pero Mitsuri no quería responder ya que tenía miedo de expresar lo que sentía, debido a que podría dañar a Shinobu haciéndole recordar los trágicos momentos de su pasado, por lo que quería inventar otra razón. Pero en ese momento escuchó una voz que le decía al oído, eres increíble, recordando lo que le había dicho el chico y aquel día donde lo salvó. Lo que la hizo extremadamente feliz y sintió que había encontrado un lugar aparte de su familia donde podría pertenecer. Por lo que finalmente decidió decirle toda la verdad a Shinobu, comentando que había escuchado su trágica historia y sus motivos para convertirse en cazadora. Lo que hacía que sintiera vergüenza de sus propias motivaciones y por esa razón ella estaba tratando de sellar sus emociones. Pero esto era lo que la estaba haciendo débil, ya que el aliento del amor estaba estrechamente ligado a su corazón. Lo que hizo reflexionar a Mitsuri entendiendo finalmente que necesitaba trabajar duro para protegerse a sí misma y así proteger a los demás. Ya que anteriormente no era aceptada por su familia, pero finalmente había encontrado en la corporación de cazadores de demonios un lugar al cual pertenecer. Terminando con la frase de soy Kanroji Mitsuri, no solo amo a todos los que veo, también soy un glotón y monstruo muscular, pero amo más a Shinobu. Ante esas palabras Shinobu decidió responder que no era la única que había perdido a su familia debido a los demonios, ya que también Aoi, Sumi, Chiyo y Najo pasaron por lo mismo. Sin embargo esas chicas y la misma Shinobu nunca tuvieron envidia de su situación y tampoco odiaban la razón por la cual se unió al cuerpo de cazadores de demonios. Aunque admitió que la primera vez que escuchó la historia se sorprendió muchísimo, lo que provocó una sonrisa en el rostro de Shinobu. Diciendo que no tendría sentido reparar sus heridas con odio y tristeza, es por eso que la personalidad alegre de Mitsuri es lo que les trae la salvación. En ese momento parecía que Shinobu estaba a punto de llorar y dijo que por favor dejara de fingir ya que le encanta la Mitsuri original. Lo que hizo que Mitsuri se abalanzara y abrazara a Shinobu en ese momento, ella le dijo entre lágrimas que debía comer correctamente en el futuro, a lo que Mitsuri confirmó que lo haría y se volvería más fuerte. Además de decirle que Higuro también estaba preocupado por ella, recordando esto Mitsuri dijo que si se iba a disculpar. Shinobu también dijo en voz baja que en realidad siempre había tenido envidia de su cuerpo, ya que ella era tan alta y musculosa y si tuviera ese cuerpo podría hacer muchísimas otras cosas. Esto era entendible ya que Shinobu era la única pilar que no podía cortar el cuello de un demonio. Entonces eso hizo sentirse triste a Mitsuri otra vez, haciendo que jurara que de ahora en adelante viviría honestamente y no se mentiría a sí misma. Ya que mataría a tantos demonios como pueda para proteger las sonrisas y la felicidad de las personas y así poder seguir junto a sus preciados camaradas. Terminando así esta escena y pasando a otra donde Mitsuri se llega a encontrar con Tanjiro, el cual le pregunta a Mitsuri por qué se unió a los cazadores de demonios. Ella al conocer el pasado de Tanjiro y sus motivaciones para unirse, en un principio se sintió un poco avergonzada, pero finalmente se decidió a contarle toda su historia debido a la promesa que había hecho antes. Y bueno así es como termina el capítulo, efectivamente una bonita historia de Mitsuri y como dije su relación con Shinobu e Iguro. Espero les haya gustado mucho, no olviden apoyar los videos para que sigamos trayendo esta serie. Y antes de despedirme como siempre agradecer a nuestros queridos miembros que nos están apoyando. Y bueno estos son Kalelisios, Dinerillo, Togajimiko, Alexander C y Morningstar. Muchas gracias a todos por apoyarnos y bueno espero les haya gustado el video y sin nada más por añadir, adiós.